A mí siempre me había gustado la ingeniería en general y después de sorpresar algunas otras opciones pues me decanté por la electrónica y sobre todo aquí en la Universidad de Almería ya que estaba disponible y la verdad es que considero que ha sido un acierto. He conseguido la beca de excelencia que da el vicerestorado de estudiantes aquí en la Universidad. Esta beca será a los que consiguen la mejor nota en la selectividad a la hora de ingresar a la Universidad y si conseguimos cierta nota media durante el curso pues nos renueva un año más. Supone un incentivo adicional para llevar de la mejor manera posible los estudios y una inyección de moral para hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que lo principal es ser constante y sobre todo hacer lo que te gusta. Si estás motivado y sabes que lo que estás haciendo, lo que estás estudiando te va a ayudar a conseguir tu objetivo pues creo que es lo principal. A día de hoy la verdad es que estoy muy contento con la Universidad y con lo que hemos dado en clase, con lo que estamos aprendiendo y creo que he conseguido, sobre todo en la rama de electrónica, la rama de automática, creo que he conseguido encontrar un camino con el que me siento cómodo estudiando y con el que espero poder trabajar en el futuro. Ahora mismo creo que la rama que más me motiva sí puede ser el control automático, automática, la robótica, todos estos temas que salen últimamente de la inteligencia artificial. En la Universidad de Miriam me gusta la cercanía que tienes con los profesores, siempre puedes contar con ellos para cualquier duda, para resolver cualquier problema y siempre están allí para ayudarte.